Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traigo una nueva actualización de información sobre el Bronx Distrito Creativo, que es uno de los proyectos que adelanta el distrito en ejecución del plan parcial voto nacional, la estanzuela, ubicado entre la avenida Caracas y la carrera 16, y entre las calles décima y sexta, es un proyecto de renovación urbana en el corazón del centro de Bogotá, se convertirá en el segundo distrito creativo de Colombia y en uno de los pocos de América Latina, contempla intervención de 14,4 hectáreas en siete etapas, las tres primeras que se desarrollará en 3,9 hectáreas contemplan el Bronx Distrito Creativo, un edificio del SENA de formación para el trabajo y la alcaldía local de los mártires con una inversión cercana a los 285 mil millones de pesos. Luego de que Peñalosa lideró la recuperación del Bronx para salvar la vida de miles de personas, planteó una propuesta de intervención de una pieza importante de la ciudad, y por otra parte se plantea un futuro desarrollo de 3,712 viviendas con inversión privada, incluyendo donde se encuentra hoy la policía que se trasladará al nuevo edificio que se hizo en el Salitre. El Bronx Distrito Creativo es una apuesta de ciudad, liderada desde la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y la empresa de renovación urbana, que se convertirá en un polo de desarrollo económico, social y cultural. Es un proyecto que brinda a los jóvenes actores de las industrias culturales y creativas un espacio exclusivo de 35 mil metros cuadrados, de los cuales 29 mil corresponden a los edificios del distrito, y 6 mil metros cuadrados destinados para el uso de espacio público. Además, dos bienes de interés cultural han sido destinados para este gran proyecto, el que fue batallón de reclutamiento y antigua facultad de medicina de 12 mil metros cuadrados, en donde se plantea que los tres patios que tiene el edificio se intervengan con espacios de permanencia, y que sobre ellos se dispongan cubiertas transparentes retráctiles que se cerrarán o abrirán de acuerdo con el clima, uso y la hora del día. Y el edificio La Flauta, de 1.341 metros cuadrados, también conocido como La Morgue, fue la sede del Laboratorio de Minas y Petróleos, el Museo Geológico y el Herbario Nacional. Ambos fueron diseñados por el arquitecto francés Gaston Lelarch. A estos se suma el espacio público cubierto, conocido como La Milla, de 2.727 metros cuadrados, entre las calles Novena y Décima, que conecta las dos edificaciones. Va a ser una galería cubierta y flexible, concebida para albergar eventos culturales y sociales de gran escala, y servirá como plazoleta cubierta para el uso cotidiano de la ciudadanía. El primer proyecto, el edificio creativo, tendrá un carácter industrial. Este nuevo equipamiento se implantará sobre las que eran las construcciones del antiguo bronze, y se adosará a la flauta, y a un inmueble existente que se conservará como museo, que se conoce como la esquina redonda. El edificio contará con un sótano con espacios de almacenamiento, parqueaderos y área de cargue y descargue. El segundo proyecto es el edificio del Sena, para formación en el trabajo. Tendrá cerca de 9.500 metros cuadrados de ambientes de aprendizaje, y tendrá una inversión aproximada de 82 mil millones de pesos. De esta manera, serán cerca de 4 mil jóvenes, que anualmente se formarán en programas enfocados a las industrias creativas y culturales, en más de 32 programas de formación, enfocados hacia las industrias creativas. Y el tercer proyecto será la nueva sede de la Alcaldía Local de los Mártires, que estará ubicada en todo el corazón del bronze, como muestra de institucionalidad en el sector. Con 2.480 metros cuadrados, donde se brindará atención al ciudadano para los cerca de 100.000 habitantes de la localidad, en modernas instalaciones. El bronze distrito creativo se construirá en dos módulos. El módulo creativo 1, que incluye la flauta, la antigua facultad de medicina y la milla, el tramo peatonal entre vanos. Y el módulo creativo 2, que consistirá en el nuevo edificio, que se levantará sobre los predios demolidos. Además de esto, se creará la nueva sede del Sena, la Alcaldía de los Mártires y el espacio de memoria a la esquina rodeonda. En la actualidad, ya están listos estudios y diseños de la nueva sede de la Alcaldía Local, y ya comenzó la obra hace unos pocos días. CNB Construcciones será la firma encargada de adelantar las obras del nuevo edificio administrativo, y Consorcio Interalcaldía adelantará la interventoría. El constructor tendrá un plazo de ejecución de 18 meses, es decir que las obras, que tendrán un valor de $38.700 millones de pesos, estarán listas para el segundo semestre de 2023. Además, ya se están terminando los diseños del nuevo edificio del Sena y del edificio creativo, que comenzarían obra en el segundo semestre de 2022, cuya construcción se espera que dure un año y medio, terminando hacia el año 2024. Adicionalmente, ya se adelantaban las obras de primeros auxilios de la flauta, y ya se adjudicaron estudios y diseños para luego contratar la adecuación de la flauta, la facultad y la milla, y además ya todos los predios están listos. En el módulo creativo 1, se logró la adjudicación de los estudios y diseños de la mano de Juan Pablo Ortiz, Felipe Bonilla y Max Ojeda, tres arquitectos patrimoniales reconocidos, quienes diseñaron adecuaciones flexibles para los dos BIC, a fin de que los usos de los actores de las industrias culturales y creativas puedan ser dinámicos. Ahora se espera a que se abra el proceso de obra, que también lo hará el distrito a través de la ERO. Y por otro lado, el módulo 2, el del nuevo edificio, es todo un reto, pues se debe lograr que responda a las capacidades artísticas locales. Además, el operador privado, durante 15 o 20 años, garantizará la operación de todo el distrito creativo, incluyendo los edificios patrimoniales. Por otro lado, ustedes se preguntarán por qué tardó tanto en comenzar. Por un lado, se tuvo que adquirir los predios y demolerlos, y por el contexto, había propietarios desaparecidos y las asociaciones complicaban la adquisición predial. Por otro lado, los BIC tienen unas necesidades normativas para su intervención. Los mismos procesos de títulos y de autorizaciones de enajenaciones llevaron a quien tomara tiempo. La administración Peñalosa hizo el esfuerzo de crear un modelo único en el que se pudiese hacer todo, pero el proceso fue fallido. Fue claro que el modelo no respondía a las necesidades del mercado, y había que ajustarlo. Y eso fue lo que hizo la administración López, disminuir los riesgos patrimoniales, ayudar a los constructores, asumir los BIC y hacer una APP para la construcción que ya inicia oficialmente este año. En conclusión, a pesar de que las obras debían empezar en 2020, lo importante es que ya por fin comenzaron las obras de la alcaldía local, y pronto comenzarán los otros dos edificios, que generarán alrededor de 980 empleos. Y cuando esté terminado, permitirá la reactivación económica, además fomentará el turismo y la presencia de visitantes en la zona. Como siempre, gracias por suscribirte. Si te gusta este contenido y quieres escuchar más información sobre proyectos de urbanismo o arquitectura, dale me gusta, suscríbete, comenta, comparte, y dale click a la campana para que no te pierdas ningún nuevo video.